¿Qué pasa familia? Ya estamos de vuelta y seguimos de puro vicio en Diablo 4 Y atención al día de hoy porque se vienen los mejores corazones de la temporada Ya que esta primera temporada gira en torno a los corazones, sería lo más divertido Y lo que hace builds nuevas posibles y más rotillas Así que vamos a ir clase por clase analizando su mejor corazón porque ya lo sabemos Empezamos ya Agarraros fuerte porque empezamos con la clase que he elegido esta temporada, el nigromante Y antes de ir al top 1 os voy a decir uno que ha estado muy cerquita de ese top Y es el corazón que lanza decrepitud, una maldición automáticamente Y conforme más nivel tiene ese corazón, requiere menos para lanzarlo Al principio me requería 4 enemigos, luego 3, luego 2, luego 1 y luego 0 Es decir, tienes la maldición constantemente sin tocar nada, una habilidad extra Aparte esa maldición te está reduciendo el daño y sobre todo lo más importante Hace que lancen la ultimate antes Entonces para depende de que builds Es un monstruo, es un monstruo y es necesario Entonces Siendo ese tan bueno, ¿por qué he puesto otro primero? Pues ahora lo vais a ver He elegido Sacrilego Que es un espectáculo Es un espectáculo Si os gustan las builds de explotarlo absolutamente todo Si sois falleros Os gustan los petardos, os gusta una mascletada valenciana Os va a gustar ¿Y por qué? Porque vas a caminar y automáticamente vas a activar todas, repito, todas las habilidades de cadáveres ¿Qué significa eso? Hombre, pues que lo vas a explotar ya de primera Eso suena muy bien Pasas por un cadáver y lo explotas Pero lo más roto de todo esto Es que activa Zarcillos Y Zarcillos no tiene cooldown Es decir, no tiene tiempo de reutilización Es decir Pasas por un cadáver El cadáver lo que va a hacer es activar Zarcillos Van a salir unas enredaderas, unos Zarcillos Van a conseguir todos los enemigos que hay alrededor Y paso uno Los van a juntar Eso está brutal Paso dos Estabilidad Una vez que los juntas lo estunea automáticamente todo Aparte, una vez que salen destuneados Están ralentizados Y lo más importante Es que estás aplicando vulnerabilidad Es decir, para que cualquier fuente de daño le haga más daño Todo el rato Así que por una sola habilidad Estás aplicando todo Es un monstruo Y hablando de monstruos Le ha tocado el turno al druida Que por cierto Esta temporada sigue increíblemente fuerte Y las builds que habían antes de la temporada Siguen igual o incluso mejor ¿Qué quiere decir eso? Viste como por ejemplo La de evaluarte O la de tornado Que se basan en tener la ulti Todo el rato O casi todo el rato Salen beneficiadas Gracias a este corazón que vamos a ver Fuerza inexorable Ahora Cada vez que usas la ulti Todo lo que hay alrededor Lo vas a traer a tu ubicación Y como sabéis El druida es un camorrista El druida es un imán para el peligro Y le gusta estar siempre en medio de todos los fregados Ahora Gracias a esto Imaginaros Entras en una sala Y estos son los típicos arqueros Que los tienes en la distancia Que tienes que acercarte Y tienes que perder tiempo Ahora no Ahora yo le doy un botón Y hago todos los arqueros Y todo lo que hay alrededor A mi ubicación Más Claro Ahora luego hablaremos del barbero Pero vais a tener otra gema Que cada vez Que Le toca el daño a uno Va a realizar una explosión en masa Y se la va a pasar también a los siguientes Es decir Una locura Resumiendo Yo le doy un botón Lo atraigo todo Y lo mato de un guantazo Muy Muy bueno Seguimos con la hechicera Y veréis En esta primera temporada Me han parecido un poco pochillos Los corazones de la hechicera Respecto a otras clases No los he notado tan divertidos De todas formas Hay uno que es bastante bueno Que por cada elemento que usamos Hasta un máximo de 3 elementos Vamos a hacer un 12% de daño Y con la hechicera es muy fácil Usar 2 elementos Hacer daño con 2 elementos Entonces ya tienes pues Más de un 20% Un 24% Simplemente usando 2 elementos Así que no está nada mal Y atención Porque la diversión Acaba de volver Pero por todo lo alto Y es que vamos a hablar ahora De la pícara Y paso un poquito Como con el nigromante Para mi esta primera temporada La pícara Y el nigromante Serían los grandes protagonistas La pícara Es que es exactamente igual Que el nigromante Tiene 2 2 corazones Que lo hacen muy bien Uno de ellos Es que cuando usas Una habilidad pues defensiva Un dash o algo así Dejas un taunt Entonces Esa habilidad Para Por ejemplo Build Bueno ya no tiene que ser Build de arco Pero sobre todo Build de arco Es decir Tener la capacidad De posicionar un muñequito Que atraiga La atención De todo Lo centre Y tú de mientras Desde la distancia Le estás disparando Lo veo una auténtica locura Es estado Casi en el top O en el top Lo que pasa es que Es un poquito más situacional El primero que os voy a enseñar Es una locura Lo hace todo Eso sí Hay situaciones Que vais a querer el otro El que os digo Que os pone el taunt Porque el mejor De la categoría general Es muy bueno Pero de todas formas El que más me ha llamado la atención Va a ser el siguiente El Boticario Build ¿Qué es lo que hace? Tus ataques Tienen entre un 5 Un 10% de probabilidad De aplicar Todos los efectos De imbuición Repito Todos ¿Qué significa eso? Pues que Si tienes un abrir Por ejemplo Disparo rápido O la de las dagas Que vas a ir muy muy rápido Vas a pegar muchos ticks En un segundo Va a saltar ¡Pop! Va a saltar esa probabilidad Ese 15% Y el enemigo va a estar Pues Helado congelado Envenenado E imbuido en sombra Es una locura Es decir Va a tener todos los efectos A la vez Y visualmente Y a nivel de gameplay Es una pasada Ya os digo Depende de que situación El otro sería incluso mejor El del taunt Pero me ha parecido Más especial Y más divertido El que os he puesto en pantalla Y ahora le ha tocado El turno al bárbaro Y los corazones Que le han puesto Son bastante defensivos Tanques correctos Pero nada espectacular A nivel de gameplay Como le pasa A la pícara Al druida O al nigromante Que tiene Esa espectacularidad El bárbaro El que he puesto Está muy bien Cumple Cumple Y está muy bien Porque por poco Te ofrece mucho Pero no va a cambiar Vuestro gameplay Y hace que a medida Que gastas furia Que va a ser todo el rato La probabilidad del crítico Te aumenta hasta un 30% Entonces en cualquier build Lo que tenemos Es Vamos Queremos tener una probabilidad De crítico alta Y simplemente Por un corazón Es decir Una joya Te va a aumentar Un 30% La probabilidad de crítico Pues es muy bueno Eso si No hace nada especial A nivel de mecánicas Que te va a cambiar La build totalmente Como los demás Sería un poquito Como la hechicera Que está muy bien Lo que hace Pero No se ve A nivel de gameplay Y atención Porque se viene El bombazo final Vamos a hablar Del mejor corazón De la categoría general Y también El mejor corazón De todos Este corazón Es meta Bueno Más bien es El meta Todas las builds Giran en torno a él Y la temporada Se debería llamar Con el nombre Este corazón Familia Os presento Al barbero ¿Por qué es tan bueno Este corazón? Bueno El enemigo va sobre todo el crítico Y todo el daño que haces Hasta 4 segundos Y cada segundo que pasa Le va a aumentar un 14% En el siguiente segundo Todo ese 14% Que os ha aumentado Se actualiza Ya lo tienes Aumenta las bases Y le aumenta otro 14% Otro 14% Y así hasta 4 veces Yo pensaba que Iba a ser solo un 14% Pero sin actualizar la base Es una gran diferencia Porque te va actualizando el daño Y también lo que no sabía Es que se actualiza El daño de tus compañeros Es decir Yo estoy con un boss Mis compañeros Le están infligiendo daño Y yo soy el único Que tiene el barbero Voy a usar mi daño Y el de los demás Increíble Tanto yendo solo Como yendo Y sobre todo En grupo Es esencial Quizás demasiado bueno Así que ya os digo Lo que es tan 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 bueno Tan 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 esencial Yo no sé si lo dejarán Para que todo el mundo lo use Porque es una mecánica Pues que está rotilla O en un futuro Lo nerfearán un poquito Para que otros corazones Brillen un poquito más Pero de momento Cualquier build Lleva el barbero Más uno de clase Más seguramente Otro general defensivo Que es casi igual de bueno Que el barbero Que te anula un 20% El daño Pero vamos A otro nivel Estaría el barbero Y recordar que estamos Todos los días En directo En Twitch Formando una auténtica Familia rolera Así que pasaros a saludar O solucionar vuestras dudas Y como siempre Si este vídeo os ha gustado Y os ha aportado algo Darle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y mucho vicio